muy buenos días amigos qué tal mi nombre es jackson aguilar amigos hoy en esta mañana es un día muy especial para pedirle adiós por todas aquellas personas que están luchando por un pedacito de vida más por un poco de vida más señor reconozco que me encuentro caído pero no estoy vencido lucharé y me levantaré y con tu ayuda seguro que lo lograré porque mis fuerzas aún no se terminan aún no tengo mis cumplidos hasta tenerlos allí me detendré y descansaré querido dios te pido que ayudes a todas aquellas personas que están pensando en triunfar ayudarlo señor tú eres en quien confiamos ayuda señor a todas aquellas personas que piensan en lograr algo bueno en sus vidas pero no lo intentan porque tienen otro poder que no los deja actuar porque tienen un pensamiento diferente que les dice no sirve no puedes hacerlo ayudarlo señor a derrotar ese enemigo negativo que tienes a sus alrededores amigos es un placer poder compartir este mensaje hacia todos ustedes querido dios muchas gracias por permitirme compartir este mensaje señor te pido me sigas dando fuerzas de la mejor manera querido amigos gracias por este mensaje gracias señor espero les llegue a todos los amigos espero que este mensaje pueda servirles de algo amigos recuerden amigos que enseñar no es perder nuestro tiempo porque la palabra de dios dice multiplicado será lo que tú des enseña lo poco que sabes y muchos te enseñarán lo mucho que tú no sabes amigos es importante que enseñes lo poco que tú sabes porque será mucho lo que aprenderás en el futuro queridos amigos muchas gracias por poder escuchar este mensaje espero sea de la mejor manera que dios los bendiga para poder escuchar este mensaje